Hola amiguitos pucineros, bienvenidos a un nuevo video y en este video les voy a hacer un tag si, un tag ya se que no estoy acostumbrada a hacer tags y voy a hacer el primero espero que vengan otros pero les voy a estar teniendo tags si les gusta le dan un like y si no pues me dicen en los comentarios y se trata del tag del día niño Brenda, pero el niño y el niño ya paso y pues si, pero pues hasta ahorita me tallo Raúl, así que pues vayan y díganle a él y por cierto son las 4.56 de la mañana y hasta los vellos están cantando y yo estoy aquí grabándoles un tag en fin, empecemos con las preguntas ¿Cuál era tu juego favorito de la infancia? la verdad es que me gustaba mucho jugar al banquito los pelos, los pelos me gustaba jugar mucho al banquito había unos billetitos que venían mucho me imagino que todos venían afuera de la escuela que eran billetitos de juguete entonces desde chiquita me gustaba mucho el dinero yo creo, no sé, me gustaba mucho jugar con los billetitos estos y jugaba al banquito con mi hermano y con mis primos y por supuesto yo era la cajera ¿Cuál es el favorito de la infancia? pues me encantaba mucho un dulcecito que se llamaba Milky Way Chupupac que ya no lo venden no sé por qué rayos lo quitaron era así como parecido al dueling pero lo doblabas y cuando lo doblabas salía este relleno ay, estaba delicioso la verdad me imagino que ustedes no lo conocieron pero pues pregúntenle a sus papás de seguro ellos sí y van a saber de lo que estoy hablando y también me gustaba mucho el chamoy ese sí todavía lo venden no me acuerdo cómo se llama es de un chinito se lo venden en los ojos o sea, es una bolsita que trae unas bolitas de chamoy con un juguito está súper así ese todavía me gusta todavía lo sigo comiendo pero ya no tanto como antes ¿Qué caricatura te gustaba ver? la verdad es que nunca he sido mucho de ver caricaturas me encantan los personajes pero no sé mucho de ver las caricaturas solo recuerdo que sí veía Winnie Pooh los Tiny Toons y el Conde Patula el Conde Patula era genial mi color favorito de la infancia mi color favorito de la infancia y hasta ahorita es el morado aunque también ahorita me gusta el verde pero el morado sigue siendo el número uno mi comida favorita de mi infancia pizza ya no, ya no es mi comida favorita pero antes yo creo que todos los niños o no sé, ustedes dirán ¿cuál es su comida favorita? ¿qué querías ser de grande cuando eras pequeño? y la verdad es que yo quería ser maga o mago no sé cuál sea la palabra correcta pero me encantaba hacer trucos de magia de hecho había una tienda y siempre ahorraba mi dinerito y me compraba trucos de magia mi mamá tenía muchas mascaras y siempre se las quitaba y tenía mi varita y no sé tenía todos mis trucos la verdad disfrutaba mucho de eso yo juraba que de grande iba a ser eso ya era mi sueño obviamente ya no ya no creo en la magia ¿Juguete favorito de la infancia? me encantaba un muñeco y cuando leí esta pregunta busqué este muñeco y lo mandé a pedir de IBE así que cuando me llegue les voy a enseñar que estaba genial era un muñeco pero no un muñeco común sino que en la parte de atrás tenía un no sé algo un hoyo donde le metías agua porque se reinaba con agua y el agua le daba un aspecto que estuviera pesado y aparte tenía una textura en su pelo no sé me encantaba para mí era mi bebé me gustaba tanto que mi mamá me compró otro igual y tenía dos y jugaba que eran mis gemelos eran mis gemelos y los traía para todos lados y les ponía ropa de recién nacido y se llamaban Andrés y Andrea me encantaba ¿Película favorita de la infancia? pues la verdad es que me encantaba me encantaba y es una película que marcó mi vida bueno no marcó mi vida pero sí marcó mi infancia es la del hombre y manos de tijera incluso hasta me tatué al hombre y manos de tijera y también el rey león también esa me gustó mucho oh está bien hermosa hasta lloré ¿Pensé que cantabas cuando eras niño? pues me encantaba Gloria Trevi qué oso me encantaba Gloria Trevi en esa época y antes no fui el Andrea de Andrade pero siempre cantaba la de zapatos viejos y la de pelo sueldo por eso hasta la fucha trajo mis greñas aspecto físico que tenías antes y ahora ya no pues qué creen pues mi pelo antes era así como güerito y mis ojos eran más claros y pues ya no y bueno esas han sido todas las preguntas de este tag espero que les haya gustado no olviden darle manita arriba y me gustaría que ustedes ustedes me contesten todas esas preguntas aquí abajo yo sé que todavía están chiquitos a lo mejor la mayoría pero no me importa no ustedes saber todo eso de ustedes les voy a dejar en la cajita de descripción todas las preguntas para que ustedes me las contesten ¿eh? ¿qué tal? y bueno voy a taggear a los chavos chavos de a través del espejo a Mr. P. Rodríguez y también a Christian Kraft y nos vemos en otro video no olviden suscribirse y darle like ¡bye!